Requerimiento de personal. El Gobierno Autónomo Municipal de San Mérito convoca a los profesionales interesados a presentarse al concurso de méritos para optar por los siguientes cargos. En cumplimiento al sistema de administración de bienes y servicios, se quiere incorporar a su equipo de trabajo al siguiente personal. Dirección Saneamiento Básico. Supervisor de Obras en Saneamiento Básico. Técnico DESCOM. Dirección de Desazoyo Productivo y Medio Ambiente. Jefe de Recursos Naturales Forestales y Áreas Verdes Municipales. Responsable de Fortalecimiento Sector Pecuario. Responsable de Emprendimientos Agropecuarios y Gestión de Siesgos. Portero Viverista. Chofer Caso Basurero. Portero del Cementerio General. Portero Mercado Central. Chofer Tractor Agrícola Chata y Cisterna. Chofer Tractor Agrícola 2. Viverista Municipal 1. Apoyo desde Cojo desde Ciduos Sólidos 1. Apoyo desde Cojo desde Ciduos Sólidos 2. Jardinero 1. Jardinero 2. Dirección Obras Públicas. Chofer Pala Cargadora. Chofer Cetro Excavadora. Chofer Motoniveladora. Responsable de Tráfico y Vialidad. Chofer Volqueta 1. Chofer Volqueta 2. Técnico de Vehículos y Maquinaria Pesada. Electricista 1. Electricista 2. Topógrafo. Dirección Administrativa Financiera. Responsable de Ingresos Municipales y Registro de Vehículos. Auxiliar de Finanzas. Técnico de Archivo Institucional. Dirección Desarrollo Humano. Técnico de Deportes, Cultura y Turismo. Responsable DNA y Slim. Técnico Área Social DNA Slim. Psicólogo DNA Slim. Técnico de Discapacidad y Adultos Mayores. Entrenador de la Escuela Municipal de Fútbol. Técnico en Medios de Comunicación. Técnico en Sistemas Informáticos. Portero del Coliseo y Mantenimiento de Cancha Municipal. Técnico de Danza y Música. Portero Complejo Deportivo Paracaya. Dirección Jurídica Legal. Abogado 1. Urbanismo. Secretaría General. Limpieza Edificio Municipal. Los interesados deben recabar sus términos de referencia a partir de la fecha en Secretaría del Edificio Municipal, en base al cual deben presentar su cursículo indocumentado, acompañado de una nota dirigida al señor alcalde, ingeniero Gonzalo Corriana Arzeque, indicando su pretensión salarial y al cargo al que postulan. Los postulantes deben presentar su hoja de vida documentada hasta el día miércoles 30 de diciembre del 2020, hasta horas 14 pm, en ventanilla de la institución. Consultas al teléfono 457-9146. Nota. No se devolverá la documentación presentada.